Los ingredientes que vamos a necesitar son 2 huevos, 120 gramos de azúcar, 80 ml de nata con el 35% de materia grasa, 115 ml de aceite de oliva, 160 gramos de harina para bizcocho y la ralladura de 2 limones. Empezamos mezclando los huevos y el azúcar y batimos hasta que la mezcla blanquee. Seguidamente añadimos la nata, el aceite y la ralladura de limón. Y seguimos mezclando hasta que quede bien integrado todo. Por último incorporamos la harina tamizada y mezclamos bien hasta tener una masa sin grumos. Vamos rellenando las cápsulas hasta llenar 3 cuartos de su capacidad. Por encima de cada una espolvoreamos azúcar y metemos en el horno precalentado a 180 grados alrededor de unos 15 minutos. Cuando estén listas sacamos y dejamos enfriar. Ya están listas para disfrutar. Gracias. 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 Gracias.